Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Brawler Squick Y vamos a decir la fecha de salida de este nuevo Brawler Aparte de su calidad Como ya os digo, este Brawler, bueno, primero, no sé si lo he pronunciado bien Disculpadme si no lo he pronunciado bien, más que nada porque muy bien no se me da la pronunciación en inglés Entonces disculpadme, creo que es Squick, creo, si no recuerdo mal Pero bueno, como ya os digo, te invito a ti que si eres nuevo y te gusta Brawl Stars Que te suscribas al canal y dejes un pedazo de like Ya que aquí tenéis contenido siempre diario de Brawl Stars a las 9 Y como ya os digo, pues simplemente, si queréis saber la fecha, quedaros en el vídeo Suscribiros, dejar un like y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Bueno, mientras de fondo os voy a poner unas partiditas Que como ya os digo, pues bueno, estas partiditas las pongo de la Brawl Devil y listo y nada más Bueno, vamos a hablar de este nuevo Brawler Como ya os digo, la calidad suya es una calidad mítica Supuestamente lo han dicho en la Brawl, la Brawl Talk Como ya os digo, su calidad es mítica Y la verdad que he de decir de que no me esperaba esta calidad Sinceramente, yo pensé que sería una calidad tanto épica como una legendaria Pero han tirado por mítica, lo han dejado entremedio, así que yo creo que está bastante bien ¿No? Como ya os digo, en la Brawl Talk dijeron que este nuevo Brawler Squeak salía en mayo ¿Por qué sale en mayo? Os voy a explicar un poquito el por qué este nuevo Brawler sale en mayo y os tiré la fecha, ¿vale? Este Brawler sale en mayo fácilmente porque, si nos fijamos, no hay actualización hasta junio Entonces pues nos quieren dejar un poquito con algo, ¿no? Con el hype de algo dentro de que va a salir lo que viene siendo un Brawler Entonces, la fecha medianamente a la cual debería de salir este Brawler Como ya os digo, ya que es en mayo Actualmente, por ejemplo, estamos en abril Y si nos vamos a mayo Como ya os digo, en cuanto saca la actualización de abril Pues va a salir el otro Brawler Entonces, en este caso, el otro Brawler no vamos a hablar de su fecha Porque en cuanto salga la Brawl Talk, pues va a salir este nuevo Brawler Entonces, si nos vamos a mayo, chicos Nos fijamos de que en mayo puede salir este nuevo Brawler Entre la fecha siguiente que os voy a calcular yo ahora Eh, bueno, calcular yo ahora no, que ya la he calculado Pero simplemente os lo explico Daros cuenta de que si nos quieren dejar el mes de junio Eh, perdón, el mes de mayo Eh, con algo de hype Yo creo, debería de salir, ¿vale? Si no recuerdo mal, entre el día 6 Eh, bueno, entre el día 5 y 7 ¿Vale? Yo calculo que entre esas fechas ¿Por qué? Debe de salir a principios de esa semana ¿Por qué digo esto? Fácilmente porque nos quieren entretener en mayo Con un Brawler Entonces, si tú en mayo me vas a entretener a mí con un Brawler Debe salir a principios de mayo Para no bajarme, por así decirlo, como ese hype Ahora, si lo sacan más tarde Mucho decir, si te has equivocado de fecha ¿Lo pueden sacar más tarde? Lógicamente que lo pueden sacar más tarde Pero, ¿qué ocurre? Si lo sacan más tarde es porque han tenido un problema Y debería de salir entonces Si lo sacan más tarde Entre el día 10 y el día 14 ¿Por qué digo esto? Porque anterior En la anterior actualización de Stu Tuvieron que sacar el Brawler más tarde Muchísima gente Casi me mata Mucha gente No ha salido en esa fecha Chicos, iba a salir en esa fecha Pero lo que ocurrió Es que retrasaron la actualización Por diferentes motivos ¿No? Vieron algún bug o algún problema Y decidieron retrasar la actualización de Stu Eh, perdón Bueno, retrasar la salida de Stu Entonces, ¿qué ocurre? Si tú retrasas la salida de un Brawler El Brawler no va a salir en la fecha La cual han dicho desde un principio Entonces, para mí Desde un principio debería de salir Entre el día 5 y el día 7 de mayo Ya que es a principios de ese mes O incluso entre el 3 y el 7 De mayo Por ahí debería de salir Durante esa semana debe de salir el Brawler Y como ya os digo Pues aquí tenéis la fecha Que tanto queríais Ahora lo que vamos a hacer Es jugar un par de partidillas Ya que el vídeo se hace muy corto Y pues no me gusta dejarlo así Y vamos a ver En la tienda acabamos de pillar Duplicadores de fichas Me gustaría que por favor Todo el mundo compartiera el vídeo Para que mucha gente se entrara De la fecha de salida del nuevo Brawler Ya que hay mucha gente Que seguramente pregunte, ¿no? Como ya os digo A ver Vale, lobo elegante No Vamos a jugar En solitario Porque ya sabes que yo no soy mucho De jugar en balón con randoms Ya que los randoms Pues para mí la verdad Si tienen lo suyo Entonces al tener lo suyo No juego con ellos Porque son muy malos Y no quiero que se me líe ¿Vale? Vale, a ver Aquí tenemos un Crow Tenemos que intentar jugar Lo más tácticamente posible Lo más lógicamente posible Bien Vale, aquí tenemos un Ricochet Eh, bueno Vamos a ver Ricochet Ricochet Vale Se acaba de meter Vale, míralo, míralo Vale, muerto el Ricochet Vamos a pillar la cajita Perfecto Y lo esperamos por aquí Vale, lo he hecho muy bien ahí Ese Ricochet se ha corrido Solo hay que decirlo No sé por qué se ha ido para allá Pero bueno Aquí lo que debería de poner yo Es una trampita de salto Hacia acá Aunque me va a venir de lujo Vale Y muchos diréis ¿Por qué te va a venir de lujo? Bueno Bueno, que está ¿Está nada? ¡Ojo! Lo maté Vale Ojo, me está yendo lag esto Y no me está gustando Ni un pelo, eh Oye Oye, me cago en mi vida ¿Quieres dejar de ir lag? Me haría aquí de un momento A ver si se va a arreglar Bueno, bueno El Wolfie no me va a dejar Para hacer Ya está Menos mal Vale Nada El genio este Este genio es el campero del barrio Lo me han dicho Porque este genio lleva aquí media hora Por lo menos ¿Vale? Al genio lo llamaban El campeón del barrio Me parece Bueno Bueno El genio ya desapareció de repente Vale El león tenía ulti, eh No me fío de nada Del león la verdad No, 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 no Tío Me ha acorralado entre dos Bueno, he quedado cuarto Es que el tiki El león por ahí Eh, bastante fe Vamos a volver a jugar Otra partidita con Gale Muchos diréis ¿Por qué estás jugando con Gale? Porque es el brawler Más bajo que tengo de copas Y lo quiero subir Entonces pues aprovecho El videíto Para no hacerlo tan corto Y subirlo un poquito ¿No? Que yo creo que viene bastante chill ¿No? A ver Por aquí cajas No F No me gusta eso A ver Más cajitas Cajitas Ah, vale Creo que en este mapa No había cajas Espérate Vale Venga para acá Tenía un campeón Ven Ahora no vienes Vale 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 Muerto Bien jugado No sé por qué ha hecho eso el poco La verdad Sinceramente Eh, diría que es un bot Pero bueno No sé por qué ha hecho eso No sé si se quería hacer La épica o algo Pero Tengo que tener cuidado Que hay muchos campers por ahí Vale Esta apareció en el signo de interrogación Quiere decir que tiene bastante copia Así que tengo que tener mucho cuidado ¿Veis? Los que aparecen con el signo de interrogación Por cierto A partir de cuántas copas Aparecen en el signo de interrogación ¿De 600 copas? ¿Vale o así o cómo? Madre mía Bueno, pues si tienes 600 copas No sé qué haces usando Hay que decirlo todo Para no quitar la velita Esta Vale Me parece que me voy A cargar al alcohol este Voy a intentar cargarmelo Vale Vale Oh No me lances ulti No me lances ulti Porque me revienta Cuidado 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 Que el call me ha hecho el lío ahí Me ha hecho el lío Y lo ha jugado muy bien Vale Tiene ulti No se puede activar aquí el gadget ¿Por qué? ¿No te deja activar el gadget Encima de esta Por ejemplo Aquí? A ver Ah no me deja No me deja Wow Que listo es No te pagues a ti Venga Te vas a poner encima tú Venga Pa' casa Campeón Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Cuidado Nah El call se ha quedado ahí Camperando Uuuu Ostias Vaya No me esperaba que estuviese Ya el spike Realmente A ver que ocurre El call campero ahí A ver El call va a romper Y el spike se lo va a comer El call lo ha hecho fatal ahí Hay que decirlo Yo lo hubiera lanzado a ulti Directamente al spike Tenía la ulti No se porque no la ha tirado Pero Ahí se ha quedado Chicos Voy a dejar por aquí el videito Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Y como ya os digo Recuerda dejar un like Compartirlo Que no cuesta nada Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós Adiós